¿Qué sucede en su vida, no? Sí, unos cuantos y acá más. De Gardel para acá, ¿no es cierto? Si habrá visto cantores. Sí. Pero le voy a presentar al más grande cantor de todos los tiempos. Bueno, me ha sido un gran placer conocerlo, ¿no? Venga, el mejor cantor del mundo. ¡Ja, ja, ja! Se fuerza bien, Silvio. Sí. Se fuerza bien con vos. Si no, le das una piedra ahí. ¿Lo conoces a señor Carica como vos? Sí. ¿Conocés las canciones de él? Sí. ¿Cuántas conoces? Muchas. ¿Muchas? Pero quiero cantar Tres Esquinas. ¿Tres Esquinas? Sí. Pero pensé que no es de Carica como Tres Esquinas. Sí. ¿Sí? Pero tiene televisión tanguera. Sí, claro que sí. Bueno, le vas a cantar a Carica como entonces. Sí. ¿Está dispuesto, maestro? Vaya, Luisa. Mire que es grave esto, ¿eh? No es importante. Yo soy del barrio, de Tres Esquinas, mi hijo va a Luarque. El arrabal, donde florece, como orguicina, las lindas pibas, desde el altar, donde esta noche, sigla y sirena, su antiguo aroma, mi salmán, y bajo el cielo, de luna llena, duermen las chatas, del corralón. Yo soy del barrio, de ardiente rango, yo soy el tango sentimental, soy de ese barrio que es un mamate, bajo las sombras que da el parrán. Sí. No, no, no. Ya, mano y chironista nos acaban de decir. ¿Qué te parece? Está ahora, Salito, pegado a él. Maravillosamente, pibes. Le espero de todo el regamino, ¿eh? No se mieres. Bueno. ¿Ya, Patricito? Sí. Saludar, señor Carricamo. Sí, pero... Que lo pasen muy bien. Yo lo soledad con un señor. Sí, qué ton, señor. Gracias, Patricio. Ha pedido un corto y una quebrada. Un corto y una quebrada. Y enseguida volvemos a tomar las ruedas de la casa. Un corto y una quebrada.